¿Qué? No, que voy a cerrar la consola, digo. Apagar. No, pesado no. No se dice cerrar la consola. No puedo cerrar la consola porque ya está cerrada. Lo que tengo que aguantar. No, lo que tengo que aguantar es yo, pedazo de puta. Sucapitos. Come culos. Está mucha honra. Un segundo, ¿vale? Sí, sí. Vamos para allá. Sí, más o menos. Es como si hubiese vuelto a abrir para tener ordenado los vídeos, ¿sabes? Porque luego, si estoy tantas horas en directo, en plan 10, 12 horas, luego para hacer los cortes de los juegos, separarlos, es mucho trabajo. Entonces, lo que hago es cierro y vuelvo a abrir. Paso al correr con mi brazo derecho, mi tobillo izquierdo. Ya no sé. No. Paso al correr la famiglia, vamos a Bársalo. Paso al correr. Paso al correr. Paso al correr. Paso al correr. Vale, pero creo que esto ya lo hice. O sea, ¿no se ha guardado o qué? Barça es muy relajante, ahora no tengo. Tengo que hacer dos. ¿Qué valor hace, tío? Vale, vamos a trabajar. Eh... Pues a ver, supuestamente aquí el verano no se va, o sea, el calor. Bueno, el verano. Depende, porque aquí el calor no se va hasta... ¿22 de octubre? Puede ser. O finales. Vale, son las 8. Vamos a trabajar primero haciendo magdalena. Bueno, magdalena, esos no son uvas, pero bueno. Estos no son uvas. Ah, bueno, da igual, lo que sea. Y déjame en paz. Magdalena. No. Sí, son magdalena. Magdalena sabor uva. Miren. No. Caramba. Me ama. Has hecho un trabajo fantástico machacando la uva, la magdalena. ¿Eh? No. 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 ¿Qué come? ¿Pito? No. ¿Cómo es esto? ¿Lo de que a veces cuando vas a un bar te lo ponen? ¿Una tapa? Sí. ¿Pero de qué? Es un fruto seco, no me acuerdo cómo se llama. Vamos, que hace un pito. Mira el de José, no estás jugando. No caderas con hombres. Vamos, que lo sabes muy bien, ¿eh, puto? Claro, claro. No, claro. ¿Mi comida preferida? Pues, no sé, tengo muchas comidas preferidas. Vale, para. Vaya, vaya. Ya va a admitir que tu trabajo me está dejando abierto. Como vive, me marco por ti. Ya que has embalado muchas cosas. Siga así, ojalá encontrase más empleados como tú. Ahora sí, vamos, ¿qué tal? Vale, ahora hay que ir a comisaría. Que está aquí enfrente. Que está aquí enfrente. Vale, ese es el mismo supo la amistad. Es que para continuar la historia me puede que hagas tres amistades. Vale, ya he terminado con los trabajos, así que me voy a recolectar un rato. A ver qué es lo que necesito para... ...azadar a la siguiente zona. Uf, madera. Necesito mucha madera. Que no más duele el juego. Viene, acaba de salir de la casa. Ay, mira, tienes hambre. Ven, Marcos. Ven aquí. Ay, perro bueno. Ven aquí, toma. Pito. Aquí, come, come. Come, come, come. Ahí, buen chucha. Eres un buen chucha. Uy, viene Miguel. Si me ha pegado, me ha pegado, me ha pegado. Bueno, coño. Espera aquí. No, si te ha pegado que ya se ha pegado. Vale. Es verdad, también tendría que mejorar la herramienta ahora que lo pienso. No, no, no. Tres. Tres. Amplen. bueno que te se tarda en recolectar madera van petando el culete tienes de experiencia otro juego de granja no de granja no básicamente yo soy un alquimista vale o sea hago pociones bueno si hago pociones y me he venido a vivir a un poblado en el que está habiendo plagas de enfermedades raras entonces me han contratado porque yo soy experto en eso pero me tienen a prueba porque no confían mucho en mí y el médico local incluso me odia porque detesta que yo que soy un alquimista he curado una paciente que él no ha podido y me la tiene entonces curada y tengo por mi clínica y esto para recolectar básicamente es primero para crear pociones y luego para avanzar la siguiente zona que me pide estos materiales ahora que lo pienso no sé por qué me lo pide supuestamente para quitar un derrumbamiento pero no sé para qué quiero madera para quitar un derrumbamiento pero bueno para hacer pilares y eso ya bueno y para chinofarme pero es verdad ahora que lo pienso estoy con dos juegos de ese estilo de chinofarmeo de este y el de walking de awesome mira me pide esto red de pesca de acero oro madera y roca y no le podré seguir a la siguiente zona y ese verdad no estoy jugando hostia cuando acababa lo de bisoft no me acordaba cuando se acaba no lo sé que quita el que sí claro pierde un y pierde un mes para que no te cobre no 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 mañana empieza el guardo tengo que terminarlo entonces me lo tengo que pasar antes de que termine la oferta esa como que no lo voy a cuatro de otra forma que pagarlo con 15 euros estiró el dinero tirado mañana lo empiezo y ya está tengo que recoger vale a ver si juego en tres y les lima con extra hora hay que reducirles de metan pobres al igual que en tres cuatro cinco seis y sin contar que no duré poco solo el disco y encima de ese acto lo del disney no prefiero el persona 5 sinceramente y el disney pues lo intentaré a ver si puedo jugarlo desde mi consola desde la playstation vale a ver si a ver si lo puedes o sea que te descargues el que yo me he pillado vale a ver si te descargas alguna edición yo creo que sí felodo muchísimo inténtalo inténtalo sí sí te imaginas hombre pues mira no no tengo ya energía pues nada a dormir a mí mí no tengo que darle de comer a este al perro sí que por cierto te voy a poner tu nombre no sí vale uno enfermito a ver qué le ha pasado ah no espérate que le ha picado en el pitón de este bueno habrá que solucionar el veneno ¿no? pues sí eh que ya le había puesto nombre ¿verdad? claro se ha recuperado la partida sí 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 qué malo eres yo no soy un perro soy un lobato eres mi perro yo no soy tu perro malo bueno tú eres el mío que te tengo aquí bueno pues tú eres el mío yo te tengo aquí mira me estás siguiendo me quiere mi polla ¿qué esperas si el pollo? a ver limpiador de heridas estas son las enfermedades facilillas cuando empiecen las tochas verás vale ya está curada la vieja voy pues nada es que claro tengo que subir la amistad con tres personas yo lo que estoy haciendo es esto hablo con este tío que siempre me lo encuentro o sea lo que hago es lo que te aconsejo es eso que dame a empezar por las mañanas vayas a los trabajos ¿vale? ganas dinero hablas con la gente que tienes por ahí cerca y sube la vista muy rápido ¿vale? bueno muy rápido vale y sube sin que te des cuenta quiero decir ¿y tú qué piensas tú Alex? o sea ¿a ti te llaman este estilo de juegos? así el pixel art y tal lo malo es eso es que abren al auto y tengo que esperar un rato a los trabajos ¿vale? si te demanderas vayas a chicos que hay en curt u莫 y sangra las chicas van a la pudres ¿El jazmín dónde está? Ah, puede estar por aquí, vale. Eh, a ver, yo la quito. Niña. Que quiero trabajar. Voy a trabajar. Imaginarme que este es tu culo. Toma, 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 toma. Recibe, recibe, recibe. Por lo que me hiciste aquí, toma. ¿Y a ti que te gusta, por favor? Sí, sí. Así me gusta, nena. Que seas sincera. Ey, ¿quién es esta? Te está gustando vivir aquí. Cuida tus motores. Esto no es la capital. ¿Y a ti que te importas? Que le pollas. Niña, esto. Bueno, voy a mi casa, a Gryffindor. Me llamo... Colito. Me llamo Tommy. Y bueno, vamos para acá. A ver este. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a intentar darle a este un regalo. Toma. Ay, casi. Me falta poco para llevármelo a la cama. Para ser su amigo. A ver... ¿Cuál es el pito de alguien? ¿Cómo que quién está hablando de pitos? Dejar de hablar de pitos. Pero bueno. Que luego tengo que informarme cómo va el tema de lo de... El chiringuito, ¿sabes? A ver qué ha pasado. Claro, es que les queda poco para estar... Al menos eso creo yo. Hola, Siao. ¿Qué tal? Uy, esta señorita tan guapa. Vamos a la cama. Se pone fina, filipina. Vamos a... La comisaría. A mí qué me va a gustar eso. Soy un chaval decente, inocente, puro, virginal y muy buena persona. Por lo contrario que más jose. Ech. ¿Y yo no he hecho nada? Nada, claro. Eso dicen todos los que van a la cárcel. ¿Qué le puede ir? Es que a Marco lo condenaron porque tenían sus sátanos a Dios niños, ¿sabes? y... ha caído la perpetua. Vale, queda poquito. Vale, pues ahora otra vez chino a farmear. Es que no puedo hacer otra cosa hasta que suba la amistad. Yo he necesitado madera, ¿no? Bueno, madera y roca. Toma, toma, bien, toma. Caramón asqueroso, hijo de puta. ¿Qué ganas tengo ya de que salga el parche del game scene, tío? Ya. A ver, supuestamente he llegado tarde. O sea, estoy llegando tarde porque pone la misión que es... Antes de las 15, 3, o sea, de las 3. Y son las 5 ya. Voy igualmente. ¿A dónde? A ver, así aún. A ver, no tienes por qué, no tienes prisa. No puedes ir a recolectar si es que estás a dormir así el siguiente día. Ya depende de ti. De todas maneras creo que el ayuntamiento cierra a las 3. Y si tienes que hablar con él está allí. O sea que... Ah, pues no. Entonces ya no. Voy a bajar un poco el volumen. En un día y once... A ver, en un día quitan el que está ahora. Entonces hay que esperar si lo ponen enseguida o al día siguiente. Eso es lo malo. A ver... Yo creo que lo van a poner... Instantáneo. ¿Por qué? Porque han reducido el tiempo de los banners. Como que tienen prisa de ir, ¿sabes? Para que la gente reúna lo menos posible, va a ser. Lo que hicieron con... Y con Ticknary. O sea, este parche... No ha sido como el de siempre, de 40 y pico días. Este parche ha sido de 3 semanas. Pero bueno. No, déjame en paz. ¿No es que no estoy chatecando de eso? Estaría en sí, pira. Vale, voy a dormir. Me jode que el oso a veces no me da bien. ¿Que tú crees que lo pondrán al día siguiente? Pues ojalá sea así. Ay, mira, Marcos tiene hambre. Marcos, ven, toma. Ven, Marcos. Es que ni se mueve, pobrecito. Pero tengo un régimen. Ahí come. Come, come, ¿te gusta? Toma, toma, come, come, come. Buen perrito. Buen perrito. Buen chucho. Buen chucho. Buen chucho sarnoso. Buen chucho sarnoso. No, yo no soy un chucho sarnoso. No, no, no. Ya el nivel 49 del pase, todo para nada. Ehh, intenta conseguir... ¿No puedes conseguir lo que te falta? El nivel que te falta. Todavía te quedan 50 minutos para que lo quite, eh. ¿No puedes conseguir algo? Sí, es que se me va a Marcos, mira. Mira, Marcos. Es él. Ay, él me dice a Tom. No, no hay caso. Mira, caseta de Tom. Claro, aquí duerme. Eso te lo estás inventando. No tienes prueba. Eh, perdona. ¿Te hago una foto? No. O sea, tengo la versión gratuita, pero no el pase. Ah, vale. A ver. Ya depende de ti si te lo quieras pillar o no. Esto es como siempre. Según las prioridades de cada uno. Si le das mucho al juego. Lo suficiente como para, en plan, que te rente. Sí. Si le das poquillo y tal. Pues no, lo suyo sería entonces que no. Voy a estar haciendo otra cosa. Ya sin contar si te llega o no te llega. Porque la economía de cada uno es diferente. Y más sabiendo que es eso de Latinoamérica y tal. Que a ver, que yo estaría... Peor. Si yo no pudiera pillar en mí nada. Si no es por Misugardaddy. Y también Marcos, que es Misugardaddy. Claro. Eso. A ver, no literal. Por mi tiene los libros de Agatha Christie. Ya. Espero que luego no te... Pues sí, sí. No me la vas con daño cuando me des. Bueno, eso ya. Eso ya es cosa mía. No. ¿Qué? ¿Por qué te voy a dejar a pelo? Bueno. ¿Qué pasa? Jajaja. 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 Ay, que toma vida, me va a estar pequeñito. Jajaja. Jajaja. grandes tiene digamos las armas que me sirven o sea marcos es tu sugar interesante a ver si te explico esto van a sacar a los libros ya te lo enseñé en los libros de gata christi vale yo tengo una colección que es antigua vale el problema de esa colección es que yo se la compré de segunda mano hace unos años por internet el problema de esa colección es que no viene completa vale y y a ver la colección que van a sacar a que están sacando ahora está mucho mejor se ve más bonita me compré el 1 y el 2 que suelen estar más barato la primera entrega se nota la calidad entonces claro con mi economía actual de sólo estoy un estudiante pues no me puedo con no me lo puedo permitir entonces está por un lado permitirme cosas pues ya sea por trabajo eventuales que agitan vale o por temas de lo del string y eso pero si ya hay un gasto extra pues ya pues tendría que hacerlo con mis 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 suardaris que tengo más de uno pero bueno vale tengo que crear limpiador de heridas limpiador de heridos a crear no tengo dos suardaris el que pasa nada está diciendo pues eso lo de con menos suardaris lo de la gata crisis y no está mal vale a mí me gusta pero aparte de que me faltan 20 números porque agatha christie tiene 82 me faltan 20 22 porque tengo sólo 60 aparte de eso con él compra en un nivel 2 y que no digo que la otra colección sea mala pocha ni nada eso no pero que si se nota el salto de calidad de antiguamente como se acaban las coleccionas como la sacan ahora sabes lo que te quiero decir todo es claro pues a mí me interesa la colección y qué requisitos se necesitan para que alguien sea tu suerte pues a ver requisitos primero que sea una persona de confianza en la que ya conozca o que confíe en esa persona y seguro pues lógicamente te da dinero no es algo evidente es un requisito indispensable uno no puede ser un sugar si no tiene dinero y diría que ya porque estás pensando en buscarte un sugardadín es duro pero bueno luego renta de la colección con tu cosa que te has comprado y tal piensa dice bueno me quedo o sea decir piensas en bueno tengo esto tuve que dar el culo por ello pero bueno en genshin hay árboles falsos ah sí sí lo sé yo lo hago al pez y traspasó no pero quiero que se sienten sin sin como que se pero no pero de los miércoles me parece que no me tiro vale tengo que hacerlo vale ya sé que la iglesia los miércoles cierra porque no lo sé eh niño ven aquí eh es mi amigo ¿no? la... ¿en qué? ¿cómo que amistades? ¿what? ¿qué dices? ¿qué pasa? a ver a ver a ver a ver ¿que he hecho una amistad? no me jodas que subir la barra no es amistad ahí no, no, no ¿dónde está Ruso? ahí no lo entiendo ¿llena la barra? no, yo soy muy feo para que alguien me quiera soy tan feo que así me unte de mierda ni las moscas se me acercan hostia puta que exagerado eres yo te he visto y no eras tan feo he visto a gente realmente fea una persona fea básicamente a ver, para mí una persona fea es una persona que tú la miras a la cara y por cierto no mirarle a la cara ¿sabes? o una persona con la que ¿cómo decirlo? que que llama la atención su cara que te fijas ¿vale? una persona que va a ser inadvertida no es fea simplemente pues no es guapa pero no es fea simplemente es del montón ¿vale? como decía Emilio está el montón bueno y está el montón malo no sé si te acuerdas de ese capítulo Emilio no le decía a Belén a ver no eres guapa eres del montón del montón bueno claro entonces le decía que soy fea y no dice a ver no claro y después le decía a ver que no tienes otras cualidades o sea no tienes por qué ser guapa también hay personas que son que no son guapas pero son listas y dice que tú no eres guapa ni lista claro y le dice ah o sea me has llamado fea y tonta esa parte estuvo muy graciosa ah y también te digo a ver que sí que un sugar daddy o sea un sugar baby pues tiene que estar físicamente goloso ¿vale? pero no es indispensable o sea puede ser un puto de efesio vale a ver que es menos común sí pero luego a darle a tu sugar daddy bastante felicidad ¿ves? este sube pero no pasa nada vamos que es para un día puede ser puede ser no, pues nada a seguir para hacer pociones tengo que recolectar sí bienvenido a un juego en el que trata de eso ya me entiendes pero he gastado un material que solo tenía uno ya pues es que es eso tienes que recolectar ah, vale puedo ir ahora el juego se ve bonito también te digo sí ¿podrían haber un pokémon así? ¿qué les costaría? yo creo que sería el sugar de alguien el problema es la plata pues sin plata no difícil dice déjame en paz paso de ti qué malo ¿quién? el colito el ruso sí, el colito toma Marco ven aquí toma una seta toma una salchicha la verdad que se acusé a ver ahí ven buen chucho buen chucho sardoso repito pequeño pues nada otra vez la rutina se han pasantazo con el tema David está macho porque y pone y pone abrir xiao eso es lo que tú quieres que te abran no, yo quiero abrir a xiao madre mía yo creo que si no me abra digo, a ver estaba diciendo doy fe claro, claro pues yo no creo seguro que soy fe porque no llamo nada la atención o que a alguien yo le interese a alguien a ver, es que también pienso en una cosa vale, esto es real te lo digo real si tú quieres enamorar bueno, enamorar no voy a decir la palabra enamorar porque lo que significa enamorar es algo más complicado de lo que se puede explicar diría más bien en vez de enamorar voy a llamar enganchar vale si tú quieres que alguien se enganche en ti pues tienes que primero la persona ver lo que esa persona lo que le gusta si tenía lo mismo para mí una cosa imprescindible que no tiene por qué ser sí o sí así pero para mí una cosa imprescindible es tener gusto similar muy similar eso ayuda mucho mucho lo segundo para mí es siempre hacer la reír me explico es verdad el dicho ese de que hay un dicho que dice si la hace reír la enamoras a ver y y no porque depende también con la comida bueno eso es con los chicos con los chicos te han dicho en caso de ellas y la chica a ver también puede ser en plan machista como en plan si la chica sabe cocinarle al chico ya lo tiene pillado a ver que también puede ser al revés no voy a enterar de eso porque hay muchos chicos que también saben cocinar pero es verdad que si una persona sabe cocinarle prepara platos y tal la va a tener contenta como se suele decir eso de combustible lleno no cobran liches bueno que me vuelvo la rama el caso es que pues eso tener cosas en común cuando me refiero a cosas en común no vale eso de ah es que ambos somos del mismo equipo no a ver me refiero me gusta a ambos leer que a ambos os gusta el anime que a ambos os gusta las películas de miedo o las películas de románticas es decir bastantes cosas en común ¿por qué? porque eso ayuda ¿en qué sentido? cuantas más cosas en común tengáis con esas personas con esa persona más tiempo vas a pasar con esa persona de manera feliz compartís cosas en común y poco a poco quieras que no para mí lo voy a decir de esta forma yo gracias no tengo y no encontré a una persona que tengamos algo en común la verdad y lo de cocinar pues a ver cuando me refiero a dos de hace unos reyes no vale en plan voy a contarle unos cuantos chistes no eso para mí no funciona o sea a mí la persona no me va a enamorar porque no cuente chistes yo me refiero hacerla reír de otra forma vale eso son loso y me he pegado que más también otra de las cosas es al menos lo que yo pienso una relación o sea para que una persona esté en relación tiene primero que ser su amigo yo entiendo el tema de amor a primera vista vale el amor a primera vista para mí no existe el amor a primera vista es físico ¿por qué? porque tú no te has fijado en su corazón no sabes lo que le gusta no sabes cómo es su personalidad no sabes nada de esa persona el amor a primera vista es visual te ha entrado a por los fin por eso de ay ay es amor a primera vista no te ha gustado físicamente como es punto y el que diga lo contrario es fiente yo no creo en el amor a primera vista ni creo que dure porque supongamos que ambos se gustan porque se ven la chica está buena el chico está bueno y viceversa y se ponen juntos sin haber estado ni siquiera a saber lo que siente no van a durar ¿cuántos casos de matrimonio hay que se han casado y al año se han divorciado? ¿por qué? porque se han casado porque se gustan físicamente pero ah amigo un año de convivencia y te das cuenta en plan ¿qué hago yo con este filipollas? ¿entiendes? a eso me refiero en gracias ah vale no ser payaso cortarle chistes sino gracias de hacer reír pues entonces tienes que practicar eso porque eso para mí es algo muy importante no es primordial pero ayuda bastante luego también a ver hay que hacer pues mucha de la gente dicen es que eso son ñoñorías tienes que ser una persona cariñosa en el sentido no en plan moñas ¿sabes? sino que vea que le interesas y que se preocupa por ti ¿eh? ¿qué es esto aquí? bolito esto me necesita te ayuda vale entonces creo que voy a esperar un día la poro de mi hermana tiene problemas para ir al baño ah vete a la mierda ¿vale? no sé nada yo pensaba que venía aquí a abrirse a mí de corazón digo es que esa es otra el amor de primera vista eso no lo creo no es que el amor de primera vista es eso es la has visto tan traporo es como una comida te ponen un plato y tú lo ves y dices hostia que buena pinta tiene pero lo otro es algo que dices horrible pues básicamente lo mismo que no siempre son los casos como que hay personas que dan el amor a primera vista y luego ahora la casualidad la casualidad de que han tenido cosas en común de que se han terminado haciendo muy íntimos y han acabado juntos sí existe eso sí existe pero es muy poco común la mayoría de gente que se enamora a la primera vista cuando se da cuenta de que la otra persona no pinta nada en comparación con él pues Dios y no me vale eso de no es que lo que importa es el amor no importa que tenga el gusto diferente o aficiones diferentes y no yo no digo lo contrario pero ayuda ayuda he tenido amigos que le gusta una niña a la primera y hacen todo para conocerle y hacen novio después de un mes de novia ya están peleando porque solo tienen un mes de conocida en vez de darle tiempo para conocerte ya resulta que que es novio es el primer mes y me toca ver a mí me toca ser a mí paño de lágrimas ah el que consuela me suena me suena como lo de nuevo ¿te acuerdas? ya un minuto voy a ponerme cómodo un minuto un minuto un minuto un minuto Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Osman. El equipo te necesita. Durante la última entrega se han encontrado con animales salvajes. Bueno, supongo que tengo que irme. Siento cortar nuestra conversación de forma tan brusca. Tengo que pagar la cuenta. Gracias. ¿Te importa invitar tú hoy? Eh... Hijo puto. Te lo agradezco mucho. El próximo día invito yo. No me olvido. Se lo veo un poco mamón, eh. No me olvides. Sacarlo en plata. Ya ves. Aquí tienes. Vale, o sea que hay que hacer una misión de... Ya sé cómo funciona. Amistad 1 de 3. Ya sé cómo funciona. Cuando ya andas la barra se desbloquea una misión especial de ese personaje. Y... Hasta que no hagas esa misión, como que la amistad no aumenta. No es más que se iba. O sea, está aquí. O sea, me ha esquivado, tío. O sea, dice... Bueno, tengo que irme, no sé qué tal. Y está aquí. El cabrón. Salón recreativo. Hostia, aquí se juega pasta. Hola, cariño. Bienvenido, cariño. Para que se te ve un bebito. Es la primera vez que vienes, ¿verdad? En ese caso, te doy la bienvenida al salón recreativo. Aquí podrás jugar cuanto quieras, siempre que te aburras. Aunque también puedas pasar tiempo conmigo, si te apetece. Me acaba de tirar los... Me acaba de tirar los dedos. ¿Te está gustando tu distancia en el pueblo? Estoy aquí lo da para hacer todo. Bien. Jugar. Que es esto? Tutorial. ¡Gracias por ver! 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 Ahora sí O no 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 vale, ya son las 8 vamos para allá yo no quería hacer eso, pero bueno me ha jodido a ver el regalo de ese tío gran día se llama la verdad no he conocido gente que le gusta pero el único que he visto es que juega de todo antes yo jugaba de todo bueno, menos deporte y porque ya no, o sea, te gustas cambiar ni eso Ruso, ¿qué le has hecho a mi té? ¿qué ocurre, alcalde? invité a Ruso a tomar el té y echó algo en mi taza no sé qué era, pero me ha tenido sentado dándole vueltas un buen rato y se ríe ¿qué ocurre, alcalde? tienes que ir a darle vueltas a algo disculpa, tengo que ir a darle vueltas a una cosa qué malo no, ¿qué haces aquí? ay, cielos ¿qué le has dado a Ruso, qué? Ruso problemas estomatales ¿qué es? esteFu el estaNo aquí no 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 la yo en 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 final fantasy castelvania como el juego que te comento no hace falta si quieres oficio porque siempre me golean y no entendía los comandos a mí el fifa me gusta pero sobre todo pasa el modo carrera sabes de que pues eliges un equipo pequeño y lo vas mejorando vas haciendo ficharse para que el equipo juegue bien y es pero a mí el fifa en el propio no me gusta no sé no no e Gracias por ver el video. 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 Con eso te digo todo. A ver, lo que he dicho, no todos los juegos son para todos. Por ejemplo, a mí, los juegos que menos me divierten suelen ser sobre todo... De gestión depende del juego, pero de gestión no suelen llamarme mucho. Vale, ya. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Y en el que está, ¿qué significa que es? ¿Cuál? En ese. ¿Este? Sí, o sea, de gestión. Pues bien, que juegas el de hospital y eso. Ya, por eso digo, va, depende, depende del juego. Vale, voy a abrir esto. Muy bien, vamos a ordenar esto un poquito. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver.